Vamos a la playa a traer el pescado DJ Cristianoses, al control de la vieja guardia Vestida de blanco, camino al altar Con quien no quisiste, te vas a pasar Corazón voluble nos ha de esperar Poco le interesa la felicidad Primo por ti corazón Mano desde el sí ante la edad La brima de penas va a atraer Sobre tu piel te arrojarás Y te ha citado como mi amor El mundo es el sí ante la edad La brima de penas va a atraer Sobre tu piel te arrojarás Y te ha citado como mi amor ¡Ahí! ¡Y me voy pa' la frontera! Mañana parto a la frontera Besa mi madre, reza que vuelva Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que haces un padre Oye frontera, déjame pasar Te juro que esta es la última vez Llevo a mucha prisa, tengo que llegar Allá en el pueblo, alguien me espera Los nervios me matan, me debo calmar Ya los equipajes van a revisar Me juego la vida y la felicidad Pues en este viaje va mi libertad DJ Cristian Ose La leyenda Solo hace marchado, nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Y ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traiga más mejor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mi penas matar Pongos de mi disco y un trago de rock Amanecer sin amor Amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Y llevo Manuel Maltilla Y el grupo Mágico Una corteñita Te traigo mi canción Si bailas conmigo Te doy mi corazón A chingo te iremos Juntitos a pasear Pero en tu frío Me entregarán tu amor Un anillo de oro En tu mano pondré Como una prueba De mi gran amor Una cabañita Mi amor te compraré Será tu palacio O reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salte el sol Por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana A la vida del sol Por su ventana Y te canta José Luis Calderón ¡Pasarán! Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salte el sol Por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para la vida del sol Por su ventana DJ Cristiano C Recordando Un tema de la vieja guagua Hoy temprano A correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo Y me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te casaras Y que no falte a tu boda ¿Por qué no escribes corazón? ¡Nueva! Tarjetita de invitación Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Los diarios hablan de operaciones y de evaluaciones Mientras discuten gente humilde sus aspiraciones Hay que dejar que viaje mi hijo, ha dicho el padre Vaya pues es la mala madre, le besó y le dijo Cuídate mucho corazón, marchete con mi bendición Si regresas y ya no estoy, rézame siempre una oración ¡Qué bonita estás profesora! DJ Cristianose, mezclando la vieja guardia Profesora de mi corazón, también tú tienes una ilusión ¡Qué bonita se te ve cuando! Rejanece que no aprendió Lejan números de su religión, se confunden con tu corazón Me das un beso y luego te vas Pues ahora ya me sorprendió Ya no me hables de geometría ¡Háblame de amor! Yo no veo más de geometría Yo quiero que esta clase sea mía Prefiero que me cuentes profesora La historia lista de tu corazón Me voy a hacer más de geometría Yo quiero que esta clase sea mía Prefiero que me cuentes profesora La historia lista de tu corazón Profesora, 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 profesora Y te voy, Manuel Mantilla Y el grupo mágico Y te canta, José Luis DJ Cristianose Pobre vagabundo Llora por el mundo Nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que era bueno, fiel y hogareño Y una condenada le cambió su rumbo Pobre vagabundo Llora por el mundo Nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que una noche de su orden de su armada Ella lo engañaba y se hizo vagabundo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cambia este mi rumbo ¡Ay, mi condenada! Soy un vagabundo ¡Ay, mi condenada! Cambia este mi rumbo ¡Ay, mi condenada! Soy un vagabundo ¡Ay, mi condenada! Y con mucho sabor ¡Ay, mi condenada! Cambia este mi rumbo ¡Ay, mi condenada! Soy un vagabundo ¡Ay, mi condenada! Cambia este mi rumbo ¡Ay, mi condenada! Soy un vagabundo ¡Cumbia! ¡Vuelva! ¡Vuelva ya! No le tengo a la marea Y a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones ¡Ay, San Pedro! Cuídame mi mar Santo bueno del pescador Yo te imploro Cuídame señor Que mis hijos me vean llegar No le tengo a la marea Y a un tiburón que me vea Voy a la soña de arraia Puente esta llena de raya ¡Ay, ay! ¡Ay, San Pedro! ¡Ay, San Pedro! ¡En la red en el mar! ¡Ya tenemos apuntantes de todo! ¡Ya tenemos allá en el mercado! ¡Ya tenemos apuntantes de todo! ¡Ay, San Pedro! ¡Ja, Ke, San Pedro! ¡Ya tenemos apuntantes de todo! ¡Ya tenemos allá en el mercado! ¡Ya tiene立a hasta de todo! ¡Antilio! ¡AY, Granco! ¡No, fan! ¡No, fan! Y para mi amor te estudiante, y para ti, cariño Ha comenzado el año escolar, con sus recuerdos que no volverán Linda chiquilla te voy a querer, con tu uniforme te volveré a ver Tu risa de niña, creo escuchar, diciéndome, ay no pueden mirar Tu ojos, tu pelo y tu timidez, yo descubrí por primera vez Y para ti chiquilla bonita Goza, 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 goza Espero el recreo, pues te quiero ver, allá en el patio te voy a esperar Estás castigada, no puedes salir, tienes malas notas por no estudiar Es mi amor de estudiante, cálido, beso, hielo, inocente Es mi amor de estudiante, cálido, beso, hielo, inocente Es mi amor de estudiante, cálido, beso, hielo, inocente Es mi amor de estudiante, cálido, beso, hielo, inocente Ninja, Cristianose, originalidad y estilo